Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo A la hora de la cena, que cuando muera de celos el jamás te diga nada Que no tenga como yo, tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión Sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres Y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar Alguien que te haga llorar como yo, no vas a encontrar nunca Pero vida, debes buscarte un nuevo amor, que se acuerde de las fechas Que no sea como yo, siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte, solo un poco y cierta parte Que no sea como yo, que solo vivo para amarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Alguien que no, que no vas a encontrar nunca Alguien que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo Que no vas a encontrar nunca, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar Como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no seas como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor Yo sé que no me quisiste en realidad Yo sé del amor que viene y que se va Yo sé para ti fue fácil olvidarme a mí Yo sé que con el tiempo todo pasará Yo sé que tal vez me vuelve a enamorar Quizás alguna vez te vuelvas a acordar de mí Y si volvieras Yo te amaría más que nunca Te daría mi vida entera Y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar Yo no aprendí a olvidar Y si volvieras Y si volvieras Yo te amaría más que nunca Te daría mi vida entera Y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar Yo no aprendí a olvidar 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 De a ti Yo sé Yo sé que para ti fue un juego y nada más Yo sé que tal vez ya nunca me querrás Yo sé que para ti fue fácil escapar de mí Yo sé que he estado tan ciego por amar Yo sé que todo fue mi culpa y que más da Quizás nunca aprendí cómo tratarte a ti Y si volvieras yo te amaría más que nunca Te daría mi vida entera y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar, yo no aprendí a olvidar Olvidarte a ti Y si volvieras yo te amaría más que nunca Te daría mi vida entera y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar, yo no aprendí a olvidar Olvidarte a ti Y si volvieras yo te amaría más que nunca Que yo no aprendí a olvidar, yo no aprendí a olvidar Olvidarte a ti Y si volvieras te amaría más que nunca Te daría mi vida entera y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar, yo no aprendí a olvidar Olvidarte a ti Y si volvieras yo te amaría más que nunca Te daría mi vida entera y todo lo que soy Porque yo no sé olvidar, yo no aprendí a olvidar Olvidarte a ti Olvidarte a ti Y si volvieras yo te amaría más que nunca Y si volvieras yo te amaría más que nunca Y si volvieras yo te amaría más que nunca Sé que es difícil olvidar Lo que hablamos sin pensar ¿Qué nos pudo lastimar? Sé que el día oscureció, sé que el tiempo ya pasó Y otra vez me equivoqué Ven que no puedo más, que te amo más que a nadie Ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada Te prometo con el alma, que por siempre estaré Sé que es muy tarde para hablar Que intentamos continuar Que he fallado sin pensar Sé que si miras hacia atrás Solo un poco encontrarás Este amor es de verdad Sé que el día oscureció Sé que el tiempo ya pasó Y otra vez me equivoqué Ven que no puedo más, que te amo más que a nadie Ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada Te prometo con el alma, que yo siempre estaré Para ti Para ti Te prometo con el alma, que te extraño como a nada Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada Ven que no puedo más, que te amo más que a nadie Ven y dime que no es tarde, que lo intentas otra vez Solo ven, vuélveme a besar, que te extraño como a nada Te prometo con el alma, que por siempre estaré para ti Y preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé, tantas cosas que hablé, de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad Que quisiera decir, que te extraño a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así Y de mí no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí, de casualidad Si salí, si salí a relucir, una conversación como otra normal Si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así De mí no estoy, de mí no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así Y de mí no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Es siempre igual Si te ven muy bien, tienen que hablar Siempre a contarme lo que hiciste y lo que eras Que no soy yo, el primero que estuvo en tu amor Y todo el mundo que pretende aconsejar Pienso es para juzgarte, por lo que pasó Yo solo quiero adorarte, mostrarte mi amor Tú no me quieras y tú quieras Aunque en vez de mil maneras Nada podrá dejarme de ti Tú no me quieras y tú quieras Aunque en vez de mil maneras Nada podrá dejarme de ti Tenían que hablar Me contaron toda tu historia O por lo menos eso, por lo menos eso tuve que escuchar Tú no me quieras y tú quieras Aunque en vez de mil maneras Nada podrá dejarme de ti Nada podrá dejarme de ti Mientras me quieras Y tú quieras Aunque en vez de mil maneras Aunque en vez de mil maneras Nada podrá dejarme de ti Nunca me quieras y tú quieras Aunque en vez de mil maneras Nada podrá dejarme de ti Mientras me quieras y tú quieras, aunque inventen mil maneras, nada podrá alejarme de ti Mientras me quieras y tú quieras, aunque inventen mil maneras, nada podrá alejarme de ti Mientras me quieras y tú quieras, aunque inventen mil maneras, nada podrá alejarme de ti Dile a que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra todo amor y todo amanecer O tal vez Dile que me has visto mejor Que hablo muy poco de su amor Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile mi nueva dirección Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de amistad como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Dile que me muero por besarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que yo voy a estar bien Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Dile que mi vida es extrañarla Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que mi vida es extrañarla Oh, 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 oh Rollo, oh, oh, oh guitar solo 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 porque solo siento frío tu calor alguien que no abandone como tú alguien que pueda quererme más que tú alguien que yo no ame tanto como tú alguien que no me vuelva tan loco y eso es lo importante lo más importante es que no sea como tú alguien que me quiera tanto alguien que me quiera bien que tal vez sea suficiente que tal vez sea suficiente como para hacerme fiel que no juzgue mi pasado como no lo juzgo yo o que haya perdido tanto que valore un nuevo amor y que no le importe tanto como luce mi exterior que por mi vida en mañana no se pierde el día de hoy que no se preocupe tanto por dinero y no se preocupe tanto por dinero y posición por dinero y posición aunque sea como sea lo único e importante lo más importante es que no sea como tú porque tú no sabes nada del amor porque solo siento frío tu calor porque tú no sabes nada del amor porque solo siento frío tu calor alguien que no abandone como tú alguien que pueda quererme más que tú alguien que yo no ame tanto como tú alguien que no me vuelva tan loco y eso es lo importante lo más importante es que no sea como tú porque tú no sabes nada del amor porque solo siento frío tu calor porque tú no sabes nada del amor porque solo siento frío tu calor porque tú no sabes nada del amor porque solo siento frío tu calor alguien que no me haga loco como tú alguien que pueda quererme más que tú alguien que yo no ame tanto como tú alguien que no me vuelva tan loco y eso es lo importante lo más importante es que no sea como tú ya no quieres ni hablarme no me quieres ni oír te he buscado por todas partes ya no sé dónde ir ya te he escrito mil cartas tantas flores y hasta ahora no sé de ti he pedido consejos y tal vez hoy es por eso que estoy aquí con esta serenada con esta serenada acércate a la ventana y sabes que no puedo dejarte ir porque me animaba y no encuentro las palabras y sé que estas canciones te harán sentir lo que me pasa que no puedo seguir que no puedo seguir si tú no estás aquí sé que puedes oírme yo sé que estás ahí yo sé que estás ahí tantas cosas quiero decirte y no puedo decir que hable con tus amigos con tus padres y hasta ahora no sé de ti que me siento tan solo y aunque digan que estoy loco voy a seguir con esta serenada acércate a la ventana y sabes que no puedo dejarte ir porque me mata y no encuentro las palabras y sé que estas canciones te harán sentir lo que me pasa que no puedo seguir si tú no estás aquí con esta serenada acércate a la ventana y sabes que no puedo dejarte ir porque me mata y no encuentro las palabras y sé que estas canciones te harán sentir lo que me pasa que no puedo seguir si tú no estás aquí con esta serenada acércate a la ventana y sabes que no puedo dejarte ir porque me mata y no encuentro las palabras y sé que estas canciones te harán sentir lo que me pasa acércate a la ventana y sabes que no puedo dejarte ir porque me mata y no encuentro las palabras y sé que estas canciones te harán sentir me voy tal vez parezca extraño me voy tal vez parezca extraño me voy me voy sé que esto te sorprende lloraba por perderte ya ves ahora me voy a recordar a recordar amores a encontrarte en todas partes a fingir que nunca es tarde a sonreir en cada adiós a recortar las flores a recortar las flores que dejaste entre mis brazos a fingir que no hay fracasos a sonreir y a no ser yo me voy me voy ya no tendrás que verme me voy me voy me voy esta vez para siempre me voy lloraba por perderte ya ves ahora me voy a recordar amores a a a recordar Amores Ahora puede ser Lo que tanto quieres Mientras yo tal vez volveré A recordar amores A encontrarte en todas partes A fingir que nunca es tarde A sonreír en cada adiós A recordar las flores Que dejaste entre mis brazos A fingir que no hay fracasos A sonreír y a no ser yo A no ser yo A recordar amores A recordar amores A recordar amores Perdóname por regresar después de tanto Sé que juramos terminar y no volver a hablar De escuchar nuestras canciones Que si te fijas bien están gritándote Que no ves que siempre te amaré Aunque la lluvia borre nuestra historia Y ya no estés aquí Aunque me digan tu error Y ahora estés con otro amor Aunque tal vez me vean feliz Siempre estaré pensando en ti Que no ves que siempre te amaré Aunque se apaguen las estrellas Y no vuelva a ver la luz Aunque jamás te vuelva a ver Aunque me dejes de querer Tú siempre vas a estar en mí Yo siempre voy a estar aquí En nuestras canciones Nuestras canciones Perdóname por regresar después de tanto Sé que juramos terminar Y no volver atrás de escuchar Y no volver atrás de escuchar Nuestras canciones Pues nos hacen llorar Y están gritándome Que no ves que siempre te amaré Que no ves que siempre te amaré Aunque la lluvia borre nuestra historia Y ya no estés aquí Aunque me digan tu error Y ahora estés con otro amor Y ahora estés con otro amor Aunque tal vez me vean feliz Siempre estaré pensando en ti Que no ves que siempre te amaré Aunque se apaguen las estrellas Y no vuelva a ver la luz Aunque jamás te vuelva a ver Aunque me dejes de querer Tú siempre vas a estar en mí Yo siempre voy a estar aquí En nuestras canciones Nuestras canciones Nuestras canciones Nuestras canciones Perdóname por regresar Después de tanto Sabes, yo sé Me equivoqué Otra vez Nunca debí quererte así Nunca debí quererte así Jugaste bien Con tu cabeza Y nunca el corazón Pero hoy No te llamaré Aunque muera por las ganas de verte Aunque el teléfono me tiente No vuelvo a caer No vuelvo a caer No te llamaré Aunque sienta que tu voz Me hace falta Y con un color Ya me basta Y no puedo caer Tú siempre igual Me tratas mal Me tratas bien Nunca aprendí a querer así Nunca aprendí a querer así Jugando bien Con la cabeza Con la cabeza Y nunca el corazón Pero hoy Pero hoy No puedo caer No puedo caer No te llamaré No te llamaré Aunque muera por las ganas de verte Aunque el teléfono me tiente No vuelvo a caer No vuelvo a caer No te llamaré Aunque sienta que tu voz Me hace falta Y con un color Ya me basta No puedo caer No te llamaré 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 No quiero causar problemas, por lo que pueda pasar Pero que puedo ya hacer, a quien se le iba a ocurrir que yo te vuelva a encontrar Se que ya no quieres verme, se que ya no volverás Y que de pronto si vuelves, será para otra vez, volverme a dejar Por eso, mamita baila, te quiero besar, porque esta noche solo quiero gozar Por eso, mamita baila, te quiero pensar, que es una noche que no tiene final Sé que nada es para siempre, no quiero la eternidad Si siempre todo termina, lo nuestro iba a tener igual su final Por unos besos mi vida, puede justificar Por un segundo de verte, podría recorrer el cielo y el mar Por eso, mamita baila, te quiero besar, porque esta noche solo quiero gozar Por eso, mamita baila, te quiero pensar, que es una noche que no tiene final Solo una noche, noche sin final Era que me quieras, esta noche hay nada más Solo una noche, noche sin final Porque tuviste que irte y no lo era más Solo una noche, noche sin final Que nunca pude olvidarte, siempre te voy a amar Solo una noche, noche sin final Quiero que estés conmigo, esta noche sin nada más Noche sin final Porque esta noche solo quiero gozar Noche sin final Es una noche que no tiene final Noche sin 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 final Cuando las cosas van mal Y el mundo se me derrumba Tú siempre estás Lo que me pueda pasar Aunque a veces no lo vea Siempre estarás Y sonrío en medio del huracán Pues siento que todo se va a arreglar Porque siempre vas a estar Y hoy te doy gracias a ti Por respirar Porque me hiciste de felicidad Por perdonar Lo que hice mal Porque me das Siempre una oportunidad Gracias a ti Porque siempre estarás para mí Y cosas pueden pasar Si me pierdo del camino Tú me hallarás Confundo lo material Con las cosas importantes Tú me hablarás Y sonrío En medio del huracán Pues siento Que todo se va a arreglar Porque siempre vas a estar Y hoy te doy gracias a ti Por respirar Por respirar Por respirar Porque me hiciste de felicidad Por perdonar Por perdonar Lo que hice mal Porque me hiciste de felicidad Siempre una oportunidad Gracias a ti Porque siempre estarás para mí Y aunque no merezco tanto amor Hoy te quiero pedir Que no te alejes de mí Que no te alejes de mí Gracias a ti Gracias a ti Porque siempre estarás para mí Porque siempre estarás para mí Y aunque no merezco tanto amor Hoy te quiero pedir Que no te alejes de mí Que no te alejes de mí Que no te alejes de mí ¡Suscríbete al canal! Porque vine a ver y volver a estar Y pasar siempre por los mismos lugares En los que te amé, los que tanto fue Tantas historias que fueron importantes Y juré que no iba a buscarte Y jamás volverte a ver Aunque nunca vuelva a encontrarte Siempre hay algo aquí que me vuelve a ti Y por las noches yo vuelvo a abrazarte Tocar y besar tu piel Te vuelvo a querer aunque ya no estés Tú siempre estás aquí Y por las noches yo vuelvo a explicarte Que no puedo más sin ti Te vuelvo a pedir Que vuelvas a mí otra vez Fue por caminar al mismo lugar Sentí tus manos tocando mis manos Y te vi reír Te sentí jugar Era tan cierto que podía tocarlo Y juré que no iba a buscarlo Y juré que no iba a buscarte Pero hay algo aquí que me vuelve a ti Y por las noches yo vuelvo a abrazarte Tocar y besar tu piel Te vuelvo a querer aunque ya no estés Tú siempre estás aquí Y por las noches yo vuelvo a explicarte Que no puedo más sin ti Te vuelvo a pedir Que vuelvas a mí otra vez Por volver a ver Y volver a estar Y pasar siempre por los mismos lugares Sé en los que te amé Los que tanto fue Tantas historias que fueron importantes Que fueron importantes Que fueron importantes Intento seguir Y estás en todas partes Y te amo y te extraño Y quisiera encontrarte Y no sé dónde estás Aunque siento tus manos Que fueron importantes Que fueron importantes Y te amo y te extraño Y quisiera encontrarte Y no sé dónde estás Aunque siento tus manos Que fueron importantes Que fueron importantes Intento seguir Y estás en todas partes Y te amo y te extraño Y quisiera encontrarte Y no sé dónde estás Gracias por ver el video Y ahora estás en televisión y ya te crees mejor Ya me esperaba que ibas a cambiar Que siempre fuiste mi amor, que yo te di lo mejor O tal vez todo lo que te pude dar Y ahora te mueres por esos programas Donde quieren cantar Entiendo algunos ya para el otro Se vuelven famosos, tal vez como yo Que tengo fama que me diste la cara De un pobre tonto que freyó tus palabras Que tengo fama del que siempre te amaba Aunque tal vez ya no le sirva de nada Y mientras tú jamás pudiste entenderlo Fuiste a buscar un poco más de dinero Y en la ley nunca sirva tu historia No serás de verdad, vamos a como yo No estás en televisión, te metiste a la actuación Aunque no sabes nada de actuar Si estás con el director, si estás con el productor Seguro tienes un papel estelar Y te prometo que serás modelo Serás estrella de rock Que sé que no necesitas talento Que serás famosa, tal vez como yo Que tengo fama que me diste la cara De un pobre tonto que creyó en tus palabras Que tengo fama del que siempre te amaba Aunque tal vez ya no le sirva de nada Y mientras tú jamás pudiste entenderlo Fuiste a buscar un poco más de dinero Y ojalá que nunca sepa tu historia Tú serás de verdad, vamos a como yo Que tengo fama que me diste la cara De un pobre tonto que creyó en tus palabras Que tengo fama del que siempre te amaba Aunque tal vez ya no le sirva de nada Y mientras tú jamás pudiste entenderlo Fuiste a buscar un poco más de dinero Y ojalá que nunca sepa tu historia Tú serás de verdad, famosa como yo Vamos a como yo Vamos a como yo Vamos a como yo Vamos a como yo No sé lo que me está pasando a mí Que he vuelto otra vez a pensar en ti No sé qué me has hecho Que yo no te puedo olvidar Estoy comenzando a pensar que es algo sobrenatural No sé cómo me voy a librar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería No sé cómo me voy a escapar Es que yo ya no puedo vivir sin ti No sé cómo me voy a librar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería Me dijeron que vaya al doctor Me dijeron que al brujo mayor Y pienso, la bruja eres tú La bruja eres tú Creo que tienes un muñejo muy parecido a mí Y un alfiler Creo que robaste un foto Y un álbum roto Que no he vuelto a ver No sé lo que me está pasando a mí Que he vuelto otra vez a pensar en ti Y fue hace tanto tiempo Y yo no te puedo olvidar Estoy comenzando a pensar que es algo sobrenatural No sé cómo me voy a librar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería No sé cómo me voy a escapar Es que yo ya no puedo vivir sin ti No sé cómo me voy a librar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería Me dijeron que vaya al doctor Me dijeron que al brujo mayor Y pienso, la bruja eres tú La bruja eres tú No sé cómo me voy a librar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería No sé cómo me voy a curar tu mujería No sé lo que me está pasando a mí Tu mujería Estoy pensando otra vez en ti Tu mujería No sé lo que me está pasando a mí Tu mujería Estoy pensando otra vez en ti Tu mujería Y me tienes temblando de noche y de día Tu mujería Y tú me tienes temblando de noche y de día Tu brujería Y tú me quieres llevando a la tumba fría Tu brujería Y tú me quieres llevando a la tumba fría Tu brujería Tu brujería Dijiste así Dijiste que tomabas también Y es verdad Dijiste no Dijiste que serías también De verdad Te hablaste de lunas llenas, tanto amor al amanecer, de verdad Me dijiste que hayas conmigo para luego irte con él, ¿qué será? Yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé por qué Porque amas el metal, tienes romances con un toyar, te enamoraste del Mercedes, te apasionas con dólares Porque amas el metal y te ilusionas con Mastercard, me dijiste estarías conmigo y encontraste este amor de verdad Dijiste sí, dijiste que querías también, es verdad Dijiste no, dijiste que lo tuyo era amor, de verdad Me dijiste palabras tiernas que el cariño siempre ha de ser, de verdad Me dijiste estarías conmigo para luego irte con él, ¿qué será? Yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé por qué Porque amas el metal, tienes romances con un toyar, te enamoraste del Mercedes, te apasionas con dólares Es que amas el metal y te ilusionas con Mastercard, me dijiste estarías conmigo y encontraste este amor de verdad Tan solo dime que vuelves a estar junto a mí Aunque en el fondo yo sé que jamás serás así Yo sé por qué, yo sé por qué, yo sé por qué Porque amas el metal, tienes romances con un toyar, te enamoraste del Mercedes, te apasionas con dólares Es que amas el metal y te ilusionas con Mastercard, me dijiste estarías conmigo y encontraste este amor de verdad ¿Por qué serás? Zetalica, no volverá Zetalica, te quiero más Zetalica, porque serás Zetalica Yo ya sé que la amas Que no puedes perderla Que por ella respiras Que darías la vida solo por retenerla Te lo voy a contar Aunque no es nada nuevo Que el amor es un juego Que tú no sabes jugar No la llames, no la busques No le digas nada Solo espera que te busque Verás que te extrañas Solo a veces tú la harás sentir Como una reina Y otras veces tal escenas Se va a enamorar de ti Y si te enamoraste Que jamás se dé cuenta Las mujeres lo aman Alguien muere por ellas Y si solo te importa Mucho más de la cuenta No me escuches a mí en el juego del amor Yo siempre perdí Tú ya no tengas miedo Tú no vas a perderla Es que a veces amar no es con el corazón Sino con la cabeza Y lo voy a decir Aunque no es un secreto Que el amor es un juego Que tú no sabes jugar No la llames, no la busques No le digas nada Solo espera que te busque Verás que te extrañas Solo a veces tú la harás sentir como una reina Y otras veces dale celos Se va a enamorar de ti Y si te enamoraste Que jamás se dé cuenta Las mujeres lo aman A quien muere por ellas Y si solo te importa Mucho más de la cuenta No me escuches a mí en el juego del amor Yo siempre perdí Y si te enamoraste Que jamás se dé cuenta Las mujeres lo aman A quien muere por ellas Y si solo te importa Mucho más de la cuenta No me escuches a mí en el juego del amor Yo siempre perdí Siempre perdí Siempre perdí El juego del amor El que nunca aprendí Aunque acosté Y me entregué Nunca jamás sabré por qué Pasaba por tu casa Por las mañanas Miraba la ventana Aunque nunca estabas Pasé por tu colegio Más de mil veces Esperaba en la esquina Hasta que regreses Siempre soñé Siempre soñé Encontrarte Junto a mí Siempre soñé Encontrarte Junto a mí Hablarte un poco Y conversar Hablarte algo De mí Llamaba por teléfono Por las tardes Escuchaba tu voz Y podía matarme Paseaba por tu barrio Más de mil veces Esperaba en la esquina hasta que regreses Siempre soñé encontrarte junto a mí Sentarme un poco y conversar Buscar valor para decirte mi vida Mirar, decirte que te quiero todavía Sabía, vida, que muero porque vuelvas otra vez Otra vez Otra vez Sabía mil discursos para explicarte Que nada en este mundo es más importante Hablaba en el espejo más de mil veces Ensayaba la forma de que regreses Siempre soñé encontrarte junto a mí Sentarme un poco y conversar Buscar valor para decirte mi vida Mirar, mirar, decirte que te quiero todavía Sabía, vida, que muero porque vuelvas Otra vez Otra vez Otra vez Siempre soñé encontrarte junto a mí Siempre soñé encontrarte a mí Hablarte un poco y conversar Buscar valor para decirte mi vida Mirar, decirte que te quiero todavía Mirar, mirar, que muero porque vuelvas Mirar, mirar, decirte que te quiero todavía Mirar, mirar, que muero porque vuelvas Otra vez, otra vez Otra vez Cuando te conocí y no hablabas español Dijiste ar, porque aquí Toda rubia se hace la difícil Me enamoré de ti En inglés hablaba tres palabras Y al fin te seguí Al país del que tanto me hablabas Y llegué al país de la libertad Donde los sueños se hacen realidad No había nada No había nada Y te marchabas Y te marchabas Y te marchabas Es que nadie aquí Es que nadie aquí me conoce a mí Solo quiero regresar No había nada Cuando te conocí Solo quiero regresar Y te marchabas Por una mujer So you don't understand Sin papeles y sin dinero Va a pensar que soy un frijolero She told me that she loved me Yo le creía Me mandaba la policía Me mandaba migración Me mandaba la Si no hacía lo que ella quería Si no hacía lo que ella quería Y te saqué tanto la quería Pensé que todo le estaba loca Y no lo sabía I give everything you want to be Mi amor everything you need Y te marchabas I give everything you want to be Mi amor everything you need Me quise escapar Quise regresar Mandaste migración en par Es que nadie aquí me conoce a mí Solo quiero regresar